Ya, te ayudo, te ayudo, te ayudo, dale, es excelente, vamos, perfecto, atrapa, ya, vamos, 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 a entender, dale, gracias, gracias, listo, ya, vamos, ¡Vamos! Cuenta, 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 cuenta que da la actitud, vamos, bien, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido chicas! ¡Las. Las. 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 ¡Las. ¡Si! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Mitrilo! ¡Vamos, termine el gol! Ya pasa al lado, dale! ¡Dale! ¡Cuántos huevos! ¡Ataco saque attention! ¡Dale, sigo! ¡Bien! Eso es... ¡Gredimos! Eso es. ¡Vamos, vamos! Ey, toma errores. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Aguanta el tiro un punto. Se está saliendo mucho, aguanta el tiro. Ahí está, ahí está. ¡Vamos! Ya, ya, al lado. Estudia salida. Ya. ¡Lo ataco! ¡Dale! ¿Quieres y 본 girar y mirad el balón? Si puede salir recto, muriendo. Llega Firme, Firme llega. Bajo atrás. ¡Adiós! ¡Bajo! 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 ¡Salt! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Bajo atento! ¡Bajo! ¡Sigue! ¡Atento, atento! ¡Bajo rotation! ¡Señor! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ayúbalo! ¡Soto! 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 ¡Ayúbalo! ¡Mario! ¡Está al lado de él! ¡Vamos! ¡Es como ese! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dónde está el balón! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Abre! ¡Braso arriba! ¡Ahí está! ¡Braso arriba! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ale! ¡Está! ¡Echo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No te vayan a saltar los puntos! Péngate el tiro, nuanceso. Que lo seas mayoritario, que lo seas mayoritario, ésta phenomenono. Pétale! Pompí, guiáteme, guiáteme, guiáteme. ¡Pompí, el siete, el siete! Paco Soto 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 ¡Vamos aquí! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, sigamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vuelve, Mario! ¡Vuelve! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tranquilo, vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No sea gol, Mario! ¡Viva, Soto! ¡No, brazo, brazo arriba! ¡Vale, cruzate! ¡Max! ¡Ayuda, Max! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Simón, taca! ¡Bien! ¡Viva, Viva! ¡Młada, Taca! ¡Bien, bien! ¡Mira el balón cuando estaba atacando! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Vamos, 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 al tercero ahora. Dale, vamos, que yo se da gol. Vuelva al calo. Vuelva al calo. Vuelva. Alfie Mario, Alfie Mario, Alfie Mario. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¿Qué vas a hacer? ¡Vale, dale, dale! ¡Stick Choy! ¡Bien la respuesta! Ataque el caso, Foto, saca el caso. Dale, dale, dale. Ataque el caso, Foto, saca el caso. Vamos, vamos, hay que ganar. ¿Eh? Cállate la vaca ahí, Mario. Eso ahí. Atenta. Ahora, pues, ¿Dónde va? ¿Dónde está? Ayuda, mamá. Vamos a Nacho, los brazos, los brazos. Los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos. Los brazos, los brazos, los brazos. Chale, 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 chale. Brazos, 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 brazos. ¡Pincháis un balón! Mi brazo. ¡Ahí va, la llave! Vamos, Mario. Eso es, dale, vie's manacho. Pivot, el brazo arriba. Andado, atento al pivote. Al pivote. Cierro. Suelto, suelto, suelto. Cambio la marca ahí. Suelto y canto. Dale. Acá. Más cuenta. Ataco. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Hay que seguir igual. Dale, vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Vamos. Dale. ¡Vamos, Mario! Viene aquí, bol! Dale, dale. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! ¡Majos! ¡Queja! ¡También abre en la cancha! ¡queja! ¡También abre en la cancha! ¡Argan el cruce! ¡R scandнения! ¡Gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca abre luego! ¡Eso tiene que ir en el piso! ¡Core! ¡Bien! ¡Buen mundo! Un segundo, un segundo, un segundo. 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 Un segundo. ¡Vamos! 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 ¡Mira el arco! vamos Soto ahi de donde, ahi de donde, ahi de donde máximo arriba, arriba, arriba ¡Vamos, vamos! ¡Los brazos arriba, los brazos arriba! ¡Bien! ¡Los brazos! ¡Los brazos, los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Más brazos! ¡Bando ahora! ¡Los brazos! ¡Eso ahí! ¡Eso ahí! ¡Mueno! ¡Mueno! ¡Un poquito más atrás! ¡Bien! ¡Los brazos, los brazos arriba! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Venca, venga! ¡Venca, venga! ¡Vanca! Juan Pablo, ¿no es esta? ¡Pipe, suba a los tres! ¡Tú, Samantha, trae tu puta! ¡Juan Pablo, ocho! ¡Pipe, siete! ¡Vanca! ¡Vanca, venga, venga! ¡Vanca, venga! ¡Vanca, venga! ¡Arranca! ¡Aca, venga! ¡Para disto! para esto. Salido, salido. ¡Rápido, hija! ¡Bien! ¡Vamos, baby, baby! ¡Vamos, baby! ¡Frente! ¡Viva, viste! ¡Ese! ¡Apera, arriba, arriba, arriba! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Vive, sube igual! ¡Bien, Francisco! ¡Muy bien, Francisco! ¡Bien! 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 ¡Míralo acá! Dale, dale, dale ¡Comparo! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Los dos, los dos! ¡Bien! 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 Dale, dale, dale ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!